Estamos llegando al final del año litúrgico y sigue acompañándonos el evangelista Lucas que estará con nosotros hasta el final, precisamente cuando llegue la fiesta de Cristo Rey y los pocos días siguientes. Esa será la última semana. Los días que siguen a la fiesta de Cristo Rey son los últimos días del año litúrgico. Y Lucas es nuestro maestro, es nuestro guía en esta parte final del año litúrgico. Primero tuvimos a Marcos, luego a Mateo, ahora a Lucas. Estamos en el capítulo 17 y como de costumbre todo es importante. ¡Qué maravilla! Yo quiero que nos deleitemos en esto por un instante. ¡Qué maravilla son los evangelios! Eso de que en unas pocas líneas se diga tanto. Eso de que nuestra Madre, la Iglesia, pueda distribuir pequeñas porciones. Y cada una de ellas, sin embargo, tiene tanto contenido, tiene tanto para nutrirnos, para cuestionarnos, para hacernos avanzar. Hoy, por ejemplo, encontramos en el Evangelio una idea, un recordatorio que no debemos perder de vista. El reino de Dios, aunque acontece, indudablemente, en nosotros, y por consiguiente, sucede en realidades concretas, como son la justicia, la paz, el perdón, la oración, la gratitud. Aunque todo eso es verdad, el reino de Dios nunca queda atrapado por ninguna realidad temporal. Nadie puede decir, aquí sí sucede el reino de Dios. Aquí hemos encontrado la fórmula secreta. Ahora, aquí tenemos la receta completa. Nadie tiene ni la fórmula secreta, ni la receta completa del reino de Dios. Y esto digo que hay que recordarlo, porque es que a lo largo de la historia, sí que ha habido varios que piensan que han tenido o que tienen esa fórmula del reino de Dios. Hay gente que, por ejemplo, cree que un determinado método pastoral, un método de evangelización, es el método perfecto. Y con ese se cubren todos los flancos, y con ese se llega a todas las personas, y con ese, con ese método pastoral, se pueden afrontar todas las dificultades. No existe algo así. Bien bendito sea Dios, que hay muy buenos planes pastorales, y muy buenos métodos pastorales, pero eso no es suficiente. Hay gente que cree que un determinado movimiento en la iglesia, una corriente de gracia, como puede ser la renovación carismática, como puede ser el camino neocatecumenal, como puede ser comunión y liberación, o como pueden ser las comunidades de base, hay gente que cree que en ese movimiento, en esa manera de obrar, ahí está todo. Es un engaño. Parece que Cristo quiere que nosotros nunca vayamos a perder nuestra capacidad de ser discípulos. De modo que si estamos en un movimiento donde suceden cosas maravillosas, donde hay conversiones, donde hay crecimiento espiritual, donde hay comunión cristiana de bienes, eso está muy bien, pero eso no significa que ya lo tengamos todo. Eso no significa entonces que no podamos aprender, y eso no significa que no tengamos el deber de hacer la respectiva autocrítica para ver en qué punto nos encontramos. Demos gracias a Dios por las cosas hermosas que suceden en nuestras iglesias, que suceden en nuestras parroquias y movimientos, pero recordemos algo, Dios es siempre mayor, y su reino no está atrapado por ninguna estructura. Él ilumina a todos, pero ninguna, ninguna estructura, ninguna persona, ningún plan, ninguna teoría teológica puede encerrar la infinita riqueza del Dios que se ha dado con tanta abundancia.